En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía y sin forma. Las tinieblas cubrían el abismo. Y Dios dijo... ¡Ajá luz! ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Dónde viene tanto desentendimiento de un hombre y una mujer? ¿Por qué tanto perjuicio entre pueblos y razas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Un sitio? Para entender el presente, debemos regresar al inicio. ¡Gracias por ver el video! Yo trabajo duro. Mi madre trabaja duro. Mis hermanos. Ellos dos solo se divierten. Y usted padre. Usted es muy bueno dando órdenes para los demás. ¡No! ¿Qué me sirve? ¿Papá? ¡Ama! 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 ¡Tomemos el arco! ¡Móblame! ¡Somos hombres! ¡Y los hombres unidos son invencibles! ¡Esa torre fue idea nuestra! La idea fue mía Pero no ha guardado ¡Ustedes quieren vivir! ¡Ya comenzó! ¡Suscríbete al canal!